28 de los 42 municipios del Valle del Cauca han tenido emergencias debido al impacto de las lluvias registradas en estas zonas. De estos, 15 presentan afectación por el río Cauca. De acuerdo con el reporte de las autoridades de riesgo, se han presentado inundaciones por desbordamiento del río Cauca y otras cuencas en municipios como La Unión, Jamundí, Cali, Bolívar, Versalles, El Dobio, Candelaria, Obando, Cartago, Andalucía, Buga y Toro. En el caso de La Unión, hay afectaciones por el desbordamiento de la Quebrada del Rincón, la cual afectó a los sectores San Pedro, La Cruz, Urbanización, Prados y Fátima. Además, en la zona rural se afectaron los sectores de urbanización Las Palmas, Linderos, El Bando, Invasión Esterilla, Quebrada Grande y El Rincón. En esta zona resultaron damnificadas 41 familias que ya fueron trasladadas a los albergues temporales. En Jamundí, las inundaciones se presentan en el corregimiento Villapaz-Vereda-Mandivá, donde 15 familias debieron ser evacuadas por el desbordamiento del río Cauca. Por otra parte, se presentó también la ruptura del dique en las Haciendas La Flauta y El Canelo en El Cerrito, donde se unen el afluente de este municipio con el río Sabaletas y desembocan en el Cauca. Aproximadamente el 57% del Valle del Cauca ha resultado afectado por las fuertes lluvias y un 30% de los municipios ha sufrido situaciones negativas por el desbordamiento del río Cauca.